El Show Inmobiliario, Ural Pairo TV. Bueno, aquí nos encontramos una vez más con mi colega Diana Muriel de Un Límite Real Estate. Vamos a traerles un programa espectacular porque les vamos a hablar de cómo les podemos ayudar a tener ese dinerito extra o porque todo, todo a la hora de comprar, todo es negociable. Entonces, no se pierdan este pedazo. Vamos a hablar, pero primero antes de comenzar, dale like, compartan y sugiéranos nuevos programas que podamos hacerles para responderles a ustedes también muchísimas preguntas que deben de tener pensando en comprar una propiedad. El Show Inmobiliario, Ural Pairo TV. Pero Aida, hablando de que todo es negociable y que hay que pedir ayuda aquí, pedir ayuda acá, ya sea propiedad nueva o preconstrucción, ha salido una nueva ley, por llamarla así. ¿Qué le podemos decir? Cuéntame. Sí. En cuanto se oye hablar constantemente sobre la demanda a ANAR, la Asociación Nacional de Realtors. Y, de nuevo, se ha oído hablar demasiado a diariamente por la televisión, por todos lados, por internet, por los social media. Está en boca de todos, como dicen. O sea, en boca de todos. Y cada persona a veces que se forma ideas que no son las correctas. Por ejemplo, a veces que por la televisión hemos visto noticias que no han dado la información correcta como es. Y, realmente, ahora va a ser más transparente para todos, tanto para el vendedor como para el comprador, todo lo que es la compensación hacia los realtors. Porque, señores, nosotros no trabajamos de gratis. Probemos un servicio a nuestros clientes y no trabajamos de gratis, como por supuesto. Porque ustedes mismos, cuando llevan un carro al taller para que se lo arreglen al mecánico, el mecánico le dice, te voy a cobrar tanto. Y ustedes aceptan o no. Porque todo es negociable. Pueden ir a otro taller también y le van a decir lo mismo. Pero gratis nadie va a trabajar. Sí. Entonces, nosotros tenemos unos requerimientos ahora que son obligatorios. Y quiero recargar eso. Compradores que nos llamen para mostrar propiedades. Sí, nosotros podemos mostrar, la podemos buscar en la plataforma. Le podemos ver dónde exactamente quieren. Inclusive, Diana, se supone que si ustedes nos llaman y nos dicen, mira, quiero una casa de tres dormitorios, con garaje, con piscina, todo, nosotros nos basamos en esa información que usted nos da. Queremos en esta área. Nosotros nos basamos en esa información y podemos mostrarle hasta cinco propiedades. Sí. La cosa es, Aida, es decirles a ustedes que además, este es un buen momento para recalcarles que deben asesorarse por un realtor, un asesor inmobiliario, con licencia en la Florida. Y entonces, no está de más, no está de más que te entrevistes con uno, dos, hasta tres, a ver quién califica más para que te ayude. Porque este es un proceso tan bonito como es la compra de su casa, la inversión que tú vas a tener. Entonces, necesitas asesorarte bien y sentirse bien que tienes una buena comunicación con la gente de bienes raíces para que la transacción fluya lo mejor posible. Exacto. Y yo he tenido clientes que me han llamado y me han dicho, ay, tú me puedes buscar una propiedad. Porque yo tengo un realtor, pero la verdad es que lo que me manda, entonces yo, simplemente mi respuesta, Diana, es la siguiente. Ok, ¿cómo tú te sientes con ese realtor? ¿Tú confías en ese realtor? ¿Te sientes bien trabajando? ¿Es afín a ti? ¿Por qué? Porque la plataforma que esa persona está usando es la misma que estoy usando yo. Exactamente. O sea, la misma propiedad. Nos regimos por las mismas leyes también todo. Exacto. Entonces, todo está en la afinidad, en la confianza que ustedes tengan y reciban a través de ese realtor. Sí. Entonces, en este momento, Diana, sabemos perfectamente que para salir a mostrar propiedades necesitamos que el cliente nos firme un acuerdo, un acuerdo de que le vamos a mostrar por X tiempo estas propiedades en el área que ustedes nos están pidiendo. En cuanto a la compensación, y vamos a recalcar bien esta parte, la compensación en sí no ha cambiado. No ha cambiado. Es negociable. Todo es negociable. Para la parte de los vendedores. Los vendedores están dispuestos a seguir compensando a la oficina del realtor, del comprador. ¿Por qué? Porque saben que hay que asegurarse de que el contrato y toda la transacción esté completamente debida como debe de ser y que todo esté legalmente hecho. Que ellos no pueden trabajar solos. Ni tantos vendedores ni compradores pueden trabajar solos. No, 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 no. Definitivamente no. Pero bueno, vamos a dejar esto para que vamos a un break, vamos a un comercial y regresamos porque le vamos a contar más de esta nueva ley que surgió hace poquito y entonces todo el mundo tiene muchas preguntas y aparte cada día en agregar algo, cambiar algo y entonces tenemos que, queremos tenerlos a ustedes al tanto de lo que está pasando. Bueno, no se pierdan, quédense ahí, aquí está el teléfono, esperan un ratito. El show inmobiliario, Ural Pairo TV. ¡Suscríbete al canal! 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 dar. Pero ese lender tiene un programa especial que no sé si es del gobierno, porque realmente no puedo decir eso, pero ellos ayudan con gastos de cierre también. Y es un gasto de cierre, Diana, según escuché, es como un segundo préstamo, pero no tienen que pagarlo. No. Y es al 0% de interés. A menos que vendan la propiedad en el futuro, ¿no? Exacto. Entonces creo que son 3 años o 5 años, no estoy muy segura, por eso es mejor que nos contacten para poderle guiar y ponerlo en contacto con ese lender. O prestamista, los lenders son prestamistas para la gente. Exactamente. Que ese programa yo lo encuentro muy bueno, porque ayuda con los gastos de cierre, hacen como una segunda hipoteca, pero no lo tienen que pagar. Sí, pero hay que aclarar también que sí, es verdad. Pagos mensuales. Es muy buenísimo. Existen varios programas, pero ojo, hay que prepararse para esos programas, porque no todo, porque dicen el gobierno, el gobierno le va a dar a todo el mundo. No, no, no. Tú también tienes que estar preparada inclusive con un crédito, a veces hasta de 640, hay que tomar unas pequeñas clases. Exacto. Tienes ciertos requisitos que tampoco son para todos. Por eso, lo importante es prepararse, ahorrar dinero para tener varios planes. Vamos a hacer esto y vamos a ir descartando hasta que lleguemos al que está perfecto para usted. Y bueno, pues para terminar, Diana, vamos a tener algunos invitados. Así que no se pierdan los programas, porque tenemos sorpresas. Y bueno, como siempre, recomendaciones son bienvenidas. Cualquier pregunta, por ahí ya alguien me escribió, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo planificamos? Y ya compré mi casa principal y ahora quiero y estoy ahorrando para una inversión. Ese me lo sugirieron. Entonces, ese está buenísimo que lo podemos hacer en un futuro. Pero bueno, Aida, aquí estamos nosotros para ustedes, para guiarlos, para asesorarlos. Y bueno, como siempre decimos, compartan, dale like y bueno, dale la campanita para que se acuerden que salimos cada semana con un programa diferente para ayudarlos, para asesorarlos a usted en esa gran inversión. Y casi, casi, Diana, ya ahorita vamos a cumplir un año. ¡Uh! Pero un año de programa. Un año de aniversario del programa. Así que no se lo pierdan. De verdad que esto es de gran ayuda para la comunidad. Hasta la próxima. Bye. El show inmobiliario de Alfairo TV. Alfairo TV, vinculado a la fundación Non-Profit Hispanic American Art Group, situado en la plataforma de YouTube como El Canal del Futuro, operado por niñas y niños preparados en la propia fundación, presenta una programación variada para todas las edades. En el horario matutino iniciamos con informativos, programas comunitarios, real estate, medicina natural, conferencias y documentales. En las tardes hay espacio para programas de cocina, novelas, entrevistas y humor. Para el horario estelar reservamos Díselo a la abuela, pateando la lata Miami y en blanco y negro con Mayra Jolly. Cerramos las noches con café cantante, piano bar, trovadores, cabaret y noches de mi ciudad. Alfairo TV, un canal para disfrutar, informarse y pasar tiempo en familia. Suscríbete y dale like. Alfairo TV, el canal del futuro. Alfairo TV, el canal del futuro.